El día de hoy en Leifert, decenas de residentes tuvieron que pasar el día sin uno de los suministros más importantes, Daisy, el agua potable. Así es, el agua muy importante, Arturo. Nuestro equipo salió a investigar lo que estaba ocurriendo y nuestra compañera Lía Illades logró hablar con oficiales en la ciudad. Veamos. Así es, me encuentro en Leifert donde se reportó una ruptura de una tubería de agua en plazos de la ciudad que intentaban arreglar la tubería, dañaron otra línea de agua portable. La subdivisión Simon se ha quedado sin agua desde la tarde del martes. Hablamos con el alcalde interino y esto fue lo que nos comentó. Durante las últimas horas, personal de obras públicas han trabajado para reparar la ruptura e instalar una válvula de corte. Las reparaciones se han estado prolongando porque los suministros necesarios para reemplazar una nueva válvula no están disponibles. Messi Rodríguez, residente de la subdivisión afectada, comenta que esta no es la primera vez que tienen este tipo de problemas en este vecindario. Ha pasado anteriormente, pero sí lo arreglan rápido. Rodríguez comenta que las autoridades deberían invertir para un proyecto para reparar las tuberías de agua correctamente y evitar que un incidente similar vuelva a ocurrir. Si está pasando con mucha frecuencia, lo que realmente tienen que hacer es hacer el gasto, tienen que obtener las partes correctas y prevenir el problema. Así los residentes tendrán agua todo el tiempo. El alcalde interino Ricardo Salinas comentó a Somos Noticias que buscan solucionar el proyecto con un plan municipal, pero que los recursos económicos son insuficientes por ahora. La obligación de reparar así está, pero como todas las otras cosas que se requieren aquí en la ciudad, hay falta de dinero para reparar. El ayuntamiento estará brindándole a la comunidad afectada el servicio de agua portable con 16 botellas de agua purificada por familia. Las tuberías tienen una antigüedad mayor de 30 a 40 años. El alcalde interino explicó que este incidente será una prueba para prevenir que otras rupturas sucedan. En Life Early, ella de Somos Noticias.